¿Qué dice la Escritura? De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disemción vine a traer. Amén. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra la madre, contra su hijo. Y el hijo contra su padre. La madre contra su hija. Y la hija contra su madre. La suegra contra su nuera. Y la nuera contra su suegra. Lo está diciendo el apóstol o lo dijo Jesús? Diga conmigo el fuego del último tiempo. Dios te va a probar a quien está apegado. Si usted como nuera está apegada a la suegra, entonces Dios te va a separar de la suegra. Porque nada, cuando viene el fuego, ¿sabe qué hace el fuego? ¿Quién sabe? Prioriza a Dios en tu vida. Nadie puede estar en primer lugar que Dios en tu vida. Ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu dinero, ni a tu carro, ni a tu padre, ni a tu madre.